¡Suscríbete al canal! Me parece que lo puede alcanzar, Septet también rotando Y cuidado porque los que quedan mal parados ahora Son los jugadores de Savage, sin embargo la primera sangre Que lo va a asegurar cree que Que lo agarra a Wuffy, Septet con el destello Para intentar alcanzarlo, pero me parece Que no va a asegurar nada a él El que se queda con el asesinato de Wiz Y son dos bajas para el jungla, Dundead Gaming Bueno, una jugada Y no logró sacar nada a cambio De hecho le quisieron dejar la baja, pero no conectó No le dio el rango por nada Y cuidado acá con el destello, llega Wiz también nuevamente Y Pan que lo veo realmente complicado Tiene el corte de trocear, va a llegar también Septet Que esta vez sí se va a quedar la baja 3 a 1 el marcador y empieza A acelerar el juego, la gente por parte de Andes Creo que fue muy comprometedor Para la gente por parte de Savage, pero van a ir a buscar El primer dragón y cuidado porque quiere contestarlo Andes Van a intentar responder y llega el TP Por parte de Aquasonic que tiene el Mega Nari Cuidado porque Septet lo va a terminar encerrando Y van a confirmar el asesinato Y también va a caer lag, ya son dos bajas más Para Andes que encima se queda con el dragón De los infiernos, problemas para los osos Que proponen, pero Andes responde mejor Y lag que ya poco a poco Con estas jugadas empieza a quedar atrás De manera simultánea Wiz en la parte baja del mapa Lag que queda complicado La hoja del Zenith que va a terminar impactando Termina utilizando el purificar Bien decías, todavía no hay destello Va a terminar cayendo una baja más Para aludir 3-0-3 hasta el momento También se suma a estrencia lo que va a hacer Volver al carril central Que le voy a buscar información Sin embargo, ese heraldo ya no existe Porque así como llegaste Desapareció Planta explosiva Desplazamiento de las sombras para reposicionarse Porque bueno No te querés encerrar ahí en contra de Wiz No Si algo no querés hacer Es quedar mano a mano contra este Udir que 3-0-3 Va en 9 minutos de partida Cuidado Ufi Porque Lo están empezando a cerrar Y lo van a terminar agarrando Lag en contra de Nothing El mano a mano Pero Zepte es el que muere Llega un poco tarde Y nada van a poder hacer Porque también va a terminar muriendo Ventix Dos asesinatos Juegan La ventaja numérica Y le termina saliendo a favor a Zabash Que ahora sí encuentra su primer jugada Pero Pan tiene que tener muchísimo cuidado Porque aparece el heraldo Y lo van a ir a buscar debajo de la torre Acuasonic tratando de adelantar la wave Cuidado Nothing Que le está jugando el mano a mano a Ufi Aunque Cree Cree Está llegando por el costado Tormenta de plumas De muy buena manera Para la reposición Y terminar saliendo ahí El tema es que ahora Al que lo van a matar también arriba Va a ser a Pan A Cuasonic que limpia la web Y mientras mete daño Wicke ahora sí va a ir por atrás Lo va a ir a buscar Trata de ganar tiempo Con el destello No hay Meganar No lo pueden matar por ahora Pero me parece que En cuanto aparezca el Meganar Van a volver a tirarse Debajo de la torre Y ahora sí Van para adelante Lo estampan contra el muro Después contra el piso Wicke asegura otro asesinato Obviamente la jugada Terminando vuelta La gente de Andet Pero son detalles Que no querés que sucedan Y cuidado acá Porque se te queda mal parado A ver para adelante Y lo va a terminar confirmando Con lo justo Entonces Wicke le dice No te vas a ninguna parte Una baja más Para Savage Pero en la parte baja Están empezando a dominar El sector del dragón No van a responder este dragón Decíamos lo más probable Es que tengan que dejar Algunos dragones más Y Andet Gaming Que va a asegurar El dragón de los océanos Y vamos a tener Grieta elemental De las montañas Cuidado con esto Porque le viene muy bien A cualquiera de los dos Decimos un Savage Que depende 100% A la hora de la iniciación De la flecha encantada Y el tema es que Por ejemplo Si agarrás a Nothing Purificación Y ya está No tenés como seguir Esa pelea Así que va a tener que estar Muy muy fino Ahí lag Sobre quien conecta De ir a tomar la pelea Pero hay otras intenciones Porque ya está llegando el TP Cuidado con Zepte A las espaldas Lo van a agarrar a Strange Lo van a focusear Y lo van a desaparecer Ufi en problemas Pani cre cre A las espaldas Ya gastó el mantenerse unidos Cuidado antes de la entrada Lo van a ir a buscar a Ventix Zepte que también va a aparecer por atrás Lo agarra lag Lo van a terminar matándonos Fuerza el destello La reposición Pero Zepte que también lo tiene Asesinato doble Un 2 contra 2 En estos momentos Saco a Sonic y Zepte Contra Kekrepan Los quieren ir a buscar fuerza El destello Este Yen Lo quieren alcanzar Me parece que no lo van a terminar Consiguiendo 3 por 3 De hecho hay que tener en cuenta Que bueno Entre Nothing, Zepte Y si tanquea Wizz Lo sacan Totalmente gratis Pero cuidado Porque viene la distorsión del entorno Por parte de Zepte Quieren ir en contra Justamente De lag Que va a terminar cayendo Inevitablemente Venía la respuesta por parte de Kekrepan Sin embargo no llega a tiempo Y bien decías Cuidado con Strange Porque venía la invocación de plumas La definitiva Pero va a terminar cayendo Con la tormenta Que tenía en sus manos Nothing Ahora Kekre y Wuffy Que se tienen que retraer En la torre de Tier 2 Que va a terminar cayendo La va a terminar Tirando esa torre de Tier 2 Tiene el mea en área Está a las espaldas Y se puede meter en cualquier momento En contra de Kekre Y de Wuffy Gentix para ganar la información 4.000 de vida Pan que quiere entrar Wizz en mitad de vida Ecuasión y Karasi Empieza a cortar espacio Cuidado porque Hay mucho daño En contra de Rennington Se va a meter En el medio de todo Sin embargo Wuffy No va a llegar Hasta el Baron Nash Va a terminar muriendo Antes Strange Que llega con el TP Y así como llega Fuerza el destello Para salir de ahí Baron Nash Para Ander Gaming Y ahora sí Los no muertos En estos momentos El carril inferior Otra vez El slow push Seteado Las líneas laterales La presión Es toda a favor Del equipo de Ander Y cuidado Porque hablando Todo a favor de Ander Van para adelante Se quedan con Wuffy La que pega Como puede Sin embargo Ventix tanqueando la torre Van desde el costado Viendo si puede conseguir La ventana para entrar Se va para adelante Pero así como avanza Retrocede El carrilero Superior de Savage No hay jungla Para ellos Y esto quiere decir Que Ander Tranquilamente Se va a poder quedar Con el alma de Dragón Exactamente Ya está en pie El dragón de las montañas Lo va a buscar Tanto Wiss como Nothing Nothing con La idea de ayudar Y acelerar un poco Ese proceso Así como también Recuperar vida Para después Sumarse A lo que va a hacer La pelea Cuidado Exactamente Iba para adelante Con el destello Pan Venía Estamos unidos Sin embargo Nada para hacer Alma de Dragón Para la gente de Ander Una estructura más Y ya no hay Torre de Tier 2 Para la gente de Savage Cae Para poder terminar esto Antes Sí Cuidado Cree Cuidado Porque lo van a agarrar Gentix a las espaldas Fuerza el destello Estaba Aquasonic Estaba Nothing También Nada para hacer Cae Entonces el soporte De Savage A ver si pueden proponer Alguna pelea Sin embargo El inhibidor próximo A caer Aunque lo aguantan Porque Pan Ya se fue Porque no está Wiss Y Zagan Que no tiene la ventaja Numérica La flecha encantada Que por muy poco No conecta Prae Para las espaldas Fuerza la tormenta De plumas Cuidado Porque Pan Está haciendo mucho daño Al igual que Buffy Que va a caer Rápidamente El que muere También es Pan Aparece Aquasonic Con todo para adelante Lo van a agarrar Lo van a borrar Directamente Cree Cree Tratando de Ganar tiempo Cuidado Porque así como Llegaba Strange Por el costado También desaparece Cree Cree Corriendo Cree Cree Que muere Cinco bajas A favor de Andes Gaming El exterminio Y encima ahora Van por la partida Va a caer La primera torre De Nexo No hay nadie Para defender Va a caer también La segunda Aunque no hay wave No les importa Va a caer En Nexo Y esto que va a ser victoria Para Andes Gaming Que partida acabamos de ver Me gustó igual muchísimo El comienzo por parte de Savage Algunos errores Que hay que tener en cuenta Las peleas Irónicamente hablando Un Uffi con Olaf Pasándola mal En el juego temprano Cuando debería ser quizás Su mayor fortaleza Pero bueno Esta victoria es presentada Porto Plain Aporto Plain Gracias por ver el video Gracias por ver el video